Bueno chicos, estamos aquí, bienvenidos por supuesto a Estando... Uy, no, Estando no, Ray, tío, Ray, que ahora te estoy diciendo Chicos, si me veis con la misma camiseta, es que estoy grabando muchos vídeos a la vez, ¿vale? Pero lo tengáis en cuenta, ¿vale? Chicos, la fall, como ya sabéis, está increíble fall Mejor, mejor persona a tope Me acabo de pegar un tiraco, increíble, acojonante Increíble, la verdad Mejor persona es el jugador del mundo, ¿eh? Ese jugador que se vaya al competitivo ya de una vez por todas Ese hombre que se mete por medio Ese que mato yo Y ese que mato la triple yo, por favor Gracias, gracias a todos por hacerme la triple yo, gracias Agradece un montón, aquí van a venir gente No hay nadie por aquí Vale, déjame tu pistola, tu B23R Que la verdad que me mola No es por decir nada, pero me mola bastante, bien tira, ¿eh? Otra vez sin querer no me cambio las rachas de bajas La cual me incomoda no sacarme rachas más altas Ese hombre que siempre va a tirarme las rachas, tío Es acojonante, tío Hay un pavo que siempre me está tirando las rachas Sí, sí con la misma lobby, ¿vale? Para que lo sepáis ¡Toma triple! ¡Ho, ho, ho! ¡Trii-ple! ¡Tri-ple, papá! ¡Tri-ple! La gente no para de tirarme los U-A-V Que si los contra... Es que la gente es que malas personas son Vale, tirar esto Que gente Este hombre que quiero que estaba apuntando para otro lado ¿En serio no han muerto? ¿What the fuck? Vale, ahora sí, ¿no? Vale, tiro esto Voy a matar con el cazador A ver si puedo matar a otro recorrer Sería todo un chollo, ¿eh? Va a aparecerme por ahí, creo Ah, no Va a aparecerme gente por detrás Efectivamente, ahí hay uno Que lo mato Me siguen tirándome el U-A-V ¿Vale? Porque me doy cuenta de eso De que el U-A-V me lo siguen tirando Ahora me la acaban... Ahora sí me la acaban de tirar ¿Ve tú? Es que son unas malas personas, tío Es que son unas malas personas Yo me estoy poniendo en el medio todo el rato Porque estoy viendo que están apareciendo todos por aquí ¿Vale? No es por nada Me tiraré esto A ver dónde está la gente Vale, están por allí Van a aparecer todos por aquí Tres Dos Uno Voy Tres, dos, uno Voy Tienen que estar cerca, ¿eh? De aparecer Ahí está, mira, ahí hay uno Ahí, vosotros ponedse en fila, por favor Vosotros ponedse en fila Que os voy a tirar el cazador este Aquí hay otro Muy bien Ahí van a aparecer gente No aparece nadie Qué extraño Qué extraño poderío Que conduce la ciudad A ver, me meto por aquí Pues estoy viendo que nos va a matar Uf No sé ni cómo lo ha matado, ¿eh? Se llaman reflejo Y lo demás Tonterías A ver, aquí no hay nadie A ver Vamos por aquí Ahí no hay nadie tampoco Ahí hay uno Ahí está No puede ser Uf Vale, me ha asustado, tío Ese hombre Ese hombre Hay que decirlo que me ha asustado, ¿vale? Me ha asustado mucho Buah, tío Había dos ahí Y me han matado Qué cabrón Qué cabroncelle Cabroncelle Cabronzoya Cabroncelle Cabronzoya Por supuesto A ver, por cierto Llevo racha de 20 Si no me equivoco, ¿eh? Me estoy poniendo nervioso Cuando me pongo nervioso Fallo muchas balas Cuando fallo Cuando me pongo nervioso Fallo muchas balas La acabáis de ver, ¿eh? Vale Oye, un UV no estaría en nada mal La verdad Un UV Estaría Francamente bien La verdad No os voy a engañar Hay gente arriba No voy a asumirme mucho Porque hay gente arriba Pero bueno Habrá que sumar un poquito Como el que no quiere la cosa Pero la quiere, ¿vale? Se suma un poquito Le doy la cosa Se la quito Así Como un niño, chico Vale Ese hombre está por ahí Muy bien Perfecto He tirado el contra En vez de tirarle el cazador Que no os quiero Muy bien Otro más Hoy tienen que venir más gente Seguramente Tira el cazador ¿Por qué no? Tira el cazador La toma por culo Nadie por ahí Vamos a ver Nadie por aquí Hay que tener mucho cuidado Con donde tienen las cosas Vale Me atrevan de tirar humo Vale Nadie Disparo Vale Ujo Vale Me la puedo jugar, ¿vale? Pues me la juego A cinco Creo que otra vez a la nuclear ¿No? Me encanta Me encanta Me encanta cuando te quedas A cinco de la nuclear Y tú en plan Hola Soy búho Y me acabo de quedar A cinco de la nuclear Soy búho Soy retrasado Y me quedo siempre A cinco de la nuclear Eso es diferente Al suelo Que hay otro, creo Ya me da igual Ya voy a saco ¿Vale? Treinta y tres No está mal Me gustaría llegar a Por lo menos a treinta y cinco Para quedar Me gusta ese número Y tengo que quedar Coño What What the fuck En serio En serio Me estás comentando eso Eso se llama suerte Y lo demás tontería Se llama suerte Y lo demás tontería Por favor Uy, cuidado Me están tirando cositas Me están tirando cosas Que no gustan Vale, muérete Gracias Todo un detalle De que te mueras Compañero, ¿eh? Todo un detalle La verdad Se la ha matado mi compa, ¿no? Que grande, por favor Aquí sigue habiendo gente Otro por aquí Campeano Me encanta Wow, que buena, tío Treinta y siete y cinco, chicos Treinta y siete y cinco Como siempre Me quedo A cinco de la nuclear A cinco Uno Dos Tres Cuatro y cinco Y nada ¿Qué se le va a hacer, chavales? ¿Qué se le va a hacer? Me quedo siempre A muy poco de la nuclear Y es que no lo intente, ¿vale? Sino que me sale solo Y bueno Pues me quedo un poquito de nuclear Así que, chicos Espero que hayan gustado Que votéis el vídeo Comentadme qué ha parecido Y espero que os estén gustando Todos estos vídeos Que estoy grabando ¿Vale? Espero que os estén gustando Todos estos vídeos Que estoy grabando De Black Ops 2 Y nada, chicos Nos vemos, por supuesto Mira, brutal Ahí está, 25 No me saca la mique Nos vemos en el próximo vídeo Besos para todos